Hola y bienvenidos a un nuevo video de Animal Collection. En este video hablaremos sobre Doedicurus. Y es que voy a volver a subir todos los videos que subí antes del del mamut enano o Paleoloxodon. Doedicurus es un mamífero acorazado que vivió en Sudamérica y formó parte de su extraña megafauna. Está relacionado con los armadillos, los perezosos y los mal nombrados osos hormigueros. Como podemos ver la coraza de este animal cubre casi todo su cuerpo a excepción de su parte inferior y su cabeza. El mazo que tenían al final de su cola se cree que lo utilizaban los machos para pelear entre ellos en temporada de apareamiento. Estos animales eran tan grandes como un automóvil mediano. Y llegaban a pesar de una a dos toneladas y media. También se cree que pudieron convivir con los primeros humanos. Al igual que con Macraukenia y con otros mamíferos sudamericanos, pudo haberse extinto por el intercambio de fauna entre ambas Américas. Ya que las especies del norte vinieron a arrebatarles el lugar a las especies nativas. Doedicurus medía 1,50 m de alto y lo tenemos comparado con una persona de 1,80 m. También lo compararé con la Macraukenia, otro animal de la megafauna sudamericana. Como podemos ver son igual de altas a nivel de la espalda, aunque Macraukenia es más alta por su cuello y Doedicurus es más larga. Voy a dejarles dos imágenes del proceso de Doedicurus. Espero que les haya gustado este video, si es así denle like, si no se han suscrito háganlo para conocer más animales del pasado. Nos vemos en otro video. ¡Gracias por ver el video!